Hola, hola, gracias por estar por aquí, espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento, mi nombre es Mireia y en esta ocasión les traigo una pequeña reseñita de este perfumito de Imari Seduction, de Avon, aquí tiene Avon y la cajita viene así, viene en 50 mililitros me parece que es un agua de tocador en spray y aquí pueden ver así, así es como viene pues vamos a abrirlo su cajita es sencilla pero es durita no es como las de Arabella que son un poquito más ágiles, esta está un poquito más resistente pero poquito, tampoco crean que mucho así viene la botellita aquí viene el nombre con una, ajá, es una pegatina creo que sí y el líquido es moradito, la tapita es de un plástico duro pero semi-transparente, como pueden ver su atomizador es blanco blanco-transparente, ¿no? muy bien, ahora ¿a qué huele? vamos a ver, vamos a ver aquí tengo un papelito, permítanme por favor listo, ya lo saqué y vamos a atomizarlo atomiza bastante bien distribuye bien el aromita, es de la familia olfativa oriental floral y salió en el 2015 dejen que se los muestren lo que les voy chismando aquí está no tiene notas de salida, de entrada, de corazón, nada solo vienen las notas o al menos fue lo que encontré tiene ciruela, orquídea, vaina de vainilla, vallas silvestres, patchouli, ámbar y almizcle tengo que decir que desde la salida se siente el almizcle se siente bastante fuerte y luego cambia a floral casi instantáneamente y después se hace dulce un dulce ¿qué le puse aquí? vamos a ponerle un dulce suave ok sí, un dulce suave porque ya empezó a perderse y ya sobresalen las flores lo atalcadito les voy a decir a qué a qué me huele a frutado semi dulce a vainillado atalcado amaderado y algo que sí sobresale todo el tiempo es lo floral es muy muy floral por la orquídea por supuesto las vallas silvestres no aparecen aquí yo no las sentí la verdad es que no lo que más me huele en mi piel porque en el papel huele un floral frutal amaderado y un poquitín dulce pero en mi piel es semi dulce y en la transición se convierte en muy muy floral muy amaderado y atalcado lamentablemente no quedó bien en mi piel para la temporada me parece que otoño-invierno porque se siente la madera la flor y sí lo siento un poco fuerte sí, sí lo siento aunque también podría ser primaveral todavía por las flores por las flores lo primaveral de estela es moderada y de longevidad es un poco débil aquí ya se empezó a esfumar así que en la piel dura unas 2 a 3 horas más o menos sí en el papelito huele muy rico pero mi piel hace que sobresalga lo almizclado lo floral atalcado amaderado unas combinaciones que todas juntas y principalmente si lo dulce se pierde ya no las entiendo a las notas siento que no coordinan esto que vaya algo dulce para que peguen todas y pues no lamentablemente no es para mí pero es un aroma muy muy rico siento que es un poco formal no es muy juvenil pero es un aroma muy rico lástima que no no combine bien en mi piel está muy rico bueno si ustedes lo tienen coméntenme a lo mejor les va mejor que a mí y bueno esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videito adiós